Y este canto es dedicado para aquellos jóvenes que no quieren escuchar el consejo de sus padres, ¡sí señor! Esta es la historia que les canto con amor, cuando muy joven yo tomé la decisión Mi enamorado le di treguas al amor, yo que pensaba que era voluntad de Dios Aunque muy joven yo me sentía mayor, y los consejos de mi madre no escuché Me decía, pide a Dios la dirección, y los consejos de mi padre yo ignoré Ahora que estoy en lo profundo de mi error, como quisiera el tiempo retroceder Para pedirle a mi Dios la dirección, y los consejos de mis padres obedecer Ahora que estoy en lo profundo de mi error, como quisiera el tiempo retroceder Para pedirle a mi Dios la dirección, y los consejos de mis padres obedecer No que no, no que no tenían razón nuestros viejos, claro que sí, ellos siempre tuvieron la razón Yo fui el culpable, yo no quise obedecer Aunque habían veces que culpaba a mi señor Y me di cuenta que el nada tuvo que ver Todo fue culpa de mi mala decisión Hoy que los años han pasado sigo igual, yo me arrepiento y le pido a mi señor Que me de fuerza y a mis hijos siempre amar, ellos no deben de pagar por mi error Querido joven No te apresures, pide a Dios la dirección Que no te pase lo que a mi me sucedió Todo por culpa de una mala decisión Querido joven, tu tiempo te ha de llegar No te apresures, pide a Dios la dirección Que no te pase lo que a mi me sucedió Todo por culpa de una mala decisión Amén Amén